Ahora aprendamos un poco sobre fluidos. Es muy probable que ustedes tengan ya alguna idea al respecto. Un fluido es cualquier cosa que toma la forma de lo que lo contiene. Por ejemplo, si yo tengo una esfera de vidrio completamente llena de agua, aunque mejor digamos que es una esfera de plástico, si yo fuera a cambiar la forma de la esfera y se viera así, el agua cambiaría su forma al igual que su contenedor. Y lo mismo sucedería si esto fuera oxígeno o algún gas. Llenaría el contenedor y se adaptaría a la forma de éste. Entonces un fluido es igual a que toma la forma del contenedor. Y tenemos dos tipos de fluidos. Los líquidos. Líquidos y los gases. Al ser el gas comprimible, aquí pongo gas es comprimible, la diferencia con los líquidos es que los líquidos no se pueden comprimir. Como les decía, al ser el gas comprimible, puedo reducir el volumen del contenedor y el gas se volverá más denso. En cambio, los líquidos no se pueden comprimir. Imaginen el mismo globo lleno de agua. Si quisiéramos comprimir este globo por todas partes al mismo tiempo, no podríamos reducir su volumen sin importar qué hagamos. En cambio, si éste estuviera lleno de gas, sí podríamos disminuir el volumen al incrementar la presión en todos los lados del globo. Y esta es la diferencia entre un líquido y un gas. Ahora vamos a enfocarnos un poco más en los líquidos para aprender un poco más sobre el movimiento de los líquidos y de ahí al movimiento de los fluidos en general. Vamos a limpiar la pantalla. Ahora digamos que tenemos una situación donde hay un contenedor de una forma peculiar, como éste, y que el área de la primera abertura es A1 y el área de la segunda abertura es A2. Llenemos éste con algún líquido, más o menos así, y recordemos que los líquidos no se pueden comprimir. Ahora recordemos lo que sabemos de trabajo y veamos si podemos deducir algunas reglas de fuerza y presión en los líquidos. Recordemos que trabajo, W, es fuerza por distancia. Y de la ventaja mecánica aprendimos que el trabajo de entrada es igual al trabajo de salida, W, E, igual a W, S. Al trabajo de salida que viene de la ley de la conservación de la energía. Recordemos que la energía de entrada será igual a la energía de salida debido a que ninguna energía se crea o se destruye, solamente se transforma. Así que sustituimos esta fórmula del trabajo aquí y tenemos F, fuerza de entrada, por la distancia de entrada es igual a la fuerza de salida por la distancia de salida. Ahora digamos que voy a comprimir u oprimir A1 con cierta fuerza usando algo así como un pistón, más o menos así. Dibujo el pistón, aquí está F1, que es con lo que voy a oprimir este pistón y esto va a bajar una distancia 1. Así que bueno, el pistón se desplaza una distancia de 1 y aquí mi pregunta es ¿cuánta agua se va a desplazar? ¿O cuál es el volumen de agua que se desplazará aquí en el área de A2? El volumen desplazado, VD, es igual a la distancia por el área, ya que bueno, esta sección es como un cilindro, así que VD es igual a 1 por D1. Y recordemos que un líquido no puede cambiar su volumen, por lo que todo este volumen se verá reflejado aumentando algo el nivel de este otro lado. Aquí vamos a tener D2, que será el nuevo nivel en que se elevará este nivel. ¿Cómo sabemos la nueva distancia? Al comprimir este lado de A1, se va a recorrer todo el líquido y se va a desplazar algo en el otro lado, por lo que el volumen que se desplazó en A1 será el mismo que se desplaza en A2. ¿Cuál será ese cambio de volumen? V2 igual a distancia 2 por el área 2. Y de nuevo, recordamos que este líquido no se puede comprimir, por lo que el volumen es el mismo. Así que tenemos A1 por D1 igual a A2 por D2. Y también sabemos que la fuerza que entra aquí es la fuerza que sale. Pero se nos acaba el tiempo, nos vemos en el próximo video.